¡Muy, pero muy buenas tardes! Bienvenidos al club. Hoy no me encuentro sola, quiero que rápidamente veamos la tribuna. El panel que hoy nos acompaña, ellos van a decidir, según las historias que vayamos conociendo, para ellos, ¿quién tiene razón? Dada sus vivencias, dadas sus experiencias, con todo lo que vivieron, con todo lo que saben, para ellos, ¿quién tiene razón? Hoy lo vamos a determinar, lo vamos a saber. Ahora bienvenida a la señora Adriana Salgueiro con nosotras. ¡Qué lindo, Adri, qué es! Me encanta y me tienen las chenas. ¡Luis Salvironi con nosotros! ¡Qué hermoso, Luisa! ¿Está tu hija Vero mirándonos, seguramente? Sí, sí, claro que sí. Me gusta porque vos sos de armas tomar, vos decís lo que pensás. Sí, espero poder controlarme un poquito, porque a veces soy un poquito fuertona, pero bueno. No te preocupes, de últimas... Va a tratar de suavizar. Ponemos un pip en vivo, no sé, lo vemos. Los expertos en crisis de pareja, el señor Gustavo Conti. Y me caprizo con nosotros. Y alguien que no sabemos si está en pareja o en qué situación está, pero sabe y mucho el señor Martín Maclini. Que está en verdad, otro experto. Otro experto. Vamos a meternos de lleno en el caso de hoy. Ella es Romina y atención con esto que les voy a contar. Su marido le era infiel incluso durante el embarazo. Fue el padre de su amante quien le abrió los ojos. Y ella tuvo su hijo a los 17 años y sola. Mirad la historia de Romina. Soy Romina, tengo 32 años y soy madre soltera. Yo tenía 14 años y él era DJ. Tenía 10 años más que yo y mucha experiencia. Con lo cual me pasó por arriba. O sea, me enamoró, me enamoró. A medida que iba avanzando, o sea, el embarazo, creciendo la panza, ya empezó a haber ausencias. Llegaba tarde, a cualquier hora, por trabajo. En ningún momento me sentí cuidada ni acompañada. Todo lo contrario. O sea, estaba con un fantasma. En todos estos años creo que lo habrá visto algo de tres veces. No estuvo presente, no sé, qué sé yo, en los partidos de fútbol, de rugby, cuando el nene estaba enfermo, cuando necesitaba algo. De hecho, el año pasado le dije, le podés pagar el colegio. Y me dijo, tengo muchos gastos. Lloré, me deprimí, me sentí frustrada. Durante muchos años me costó el tema también después de confiar, sí, con mentiras, con cuernos y todo. Sí, sí, me costó, pero después dediqué toda mi energía a mí. Bienvenida, Romina. Una historia fuerte. Fuiste mamá sola. Sí, sí, sí. ¿Cómo era? Era muy chica, así que... 17 años, pero ustedes estaban en una pareja estable en ese momento o fue un touch and go? No, no, vivíamos juntos. Ah, vivían juntos. Sí, sí, vivimos. ¿Qué pasó cuando vos quedaste embarazada? En realidad cuando yo quedé embarazada nos mudamos y bueno, empezó todo esto de llegar tarde, de las mentiras, de no, me voy a trabajar, llego a las 7 de la mañana, toda esa historia. ¿Él de qué trabajaba, digo, para trabajar toda la noche y llegar...? Era DJ. Ajá. Entonces, bueno, tenía una buena excusa para no estar de noche. Y siempre, bueno, mentiras, ¿no? ¿Qué mensaje? ¿No? ¿Qué se equivocó de teléfono? Cuando estaba embarazada me hizo ir adelante esta chica y me dijo, no, se equivocó de teléfono. Y la chica me dijo, sí, me equivoqué de teléfono. Ah, ¿la hizo mentira quién era su amante? O no sabemos si para ella era su pareja y vos eras la amante, ¿no? No sabemos, pero ¿la hizo mentira la otra persona? Sí, sí, la hizo mentira. Y bueno, dos años después me doy cuenta, bueno, por el papá de esta chica que se apareció a hacer un escándalo y ahí me entero de la doble vida. ¿Pero cómo fue eso? ¿Que apareció el padre de ella? ¿Te tocó timbre? Apareció, nosotros fuimos a un bar que trabajaba él y cuando salíamos aparece de la nada y le dice, ¿qué te pasa con mi hija? ¿A vos te dijo que te pasó con mi hija? No, a él. ¿A él? Él me dice, no, está loco, está loco. No sabe nada. Y nada, y a mí me quedó en la cabeza. Ya lo escuchamos, perdón, repetidas veces esto de telar de loco, no al otro. Varias veces, sí, sí, sí. Pero la verdad que, bueno, que una historia donde vos decís, me pasó por arriba. ¿Cómo te pasó por arriba? ¿No? Es que es feo esa frase que dijiste. Como que te sentiste mucho menos estando al lado de él. Bueno, sí, porque además yo creo que es como un patrón de conducta, porque después me pasó de conocer a alguna otra persona, peor, pero... Peor. Que con esa misma conducta, ¿no? De siempre culpar al otro, de no estás loca, la peliculera. Perdón, una cosa, Romina. Bienvenida, Andrea Campbell, nuevamente con nosotros. Gracias, Laurita. No, no, viste que vos dijiste, muy certero fue lo que dijiste, pero fue muy generoso fue, porque vos dijiste siempre tildar de loco al otro, ¿no? Por lo general tiltan de loca a la otra. O sea, es muy de hombre decir, está loca, es celotípica, no es así. Lo digo más allá de lo jurídico, ¿no? Convengamos que eso es un patrón. Así que es excelente tu aporte, me parece. Como para que, digo, esto tiene que servir para todas. Esto tiene que servir como un famoso libro, que seguramente, a ver, Adriana, Luisa, ayúdenme, lo leyeron, que es Mujeres que aman demasiado, que en realidad está mal traducido, y es Mujeres que aman mal. Exacto. Yo creo... ¿Quieres hablar? No, 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 no. Ojalá empezamos, no se peleen. No se peleen entre ustedes. Yo siento que lo que vos estás diciendo es que te pasó por arriba por un tema de experiencia, tenía 10 años más que vos. También. Y es una cosa que se repite, porque esta historia ya la hemos escuchado. El hombre te deja embarazada, el hombre, bueno, no todos son iguales, vamos a separar, sino después se nos enojan los hombres. Claro. Pero bueno, te dejan embarazada, después tienen su doble vida, y a vos te hacen pasar por loca, justamente. Pero vos sentís que te pasó por arriba. Cuando aparece ese señor reclamándole por su hija, ¿vos estabas embarazada en ese momento? No, no, yo ya tenía mi nene que tenía un año en ese momento, pero yo sentía que me pasó por arriba porque me superó la situación. De en todo sentido, digo, porque el estar con alguien que todo el tiempo te miente, que hay situaciones extrañas... ¿Vos le tenías confianza de alguna manera? Claro. ¿Le tenías confianza? La confianza, la autoestima, todo en realidad. ¿Vos siempre le creíste? Cuando te venía con esas cosas. Porque hay cosas... Yo como que en el momento se te prende la lámpara. Porque yo creo que siempre hay un 50 y un 50. Sí. Uno porque hace y el otro porque permite. Tal cual. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Si vos te dabas cuenta y te hacías por ahí la que... No, 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 debo estar yo mal por lo que me está pasando. Vos a lo mejor lo permitiste, sí. Lo que pasa es que esto de que uno hace y uno permite, en algunos casos aplica, pero hay otros casos en los cuales, pongámosle el maltratador, por ejemplo, va generando todo un trabajo donde el otro después pierde esa autonomía como para decidir. Claro, uno lo ve después cuando pasó el tiempo y decís, ¿cómo no me di cuenta? Claro, no es que las pruebas no eran suficientes. De repente me trajo a la chica esta que me dijo, no, se equivocó de teléfono. Entonces era como que... Acá el tema en cuestión es que Leandro, que es el padre, la persona en cuestión, de la que estamos hablando, él quiere revincularse con ese hijo que hoy tiene 15 años y que vio muy pocas veces. Y está en este momento en línea. Me gustaría saludarlo. Bienvenido. Buenas tardes, Leandro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy bien. Estamos conociendo un poco la historia de Romina, un poco también tu historia y que de alguna manera no pasaste tiempo. Tenemos entendido que tampoco manutencionan tu hijo. Queremos saber cómo lo viviste vos. Sí, fue terrible. Fue muchos años en mi vida que no ayudé a la manutención de mi hijo. Hasta no hace mucho tiempo que puede aportar dinero como corresponde. Y sí, tiene muchos años ausentes, Tiziano y Romina. Si no sabes lo que dice ella, es verdad. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de opinión y que hoy quieras revincularte con ellos? Y el tiempo, el pensable, el tratamiento psicológico, con psicólogos. Y nada, está en mi hijo. Ahora, por la suerte, nos hablamos a diario. De hecho, había un viaje planificado para verlo hasta la semana pasada y no pude ir porque estaba ocupado de él. Pero con él estaba las cosas bastante bien y con Romina, la relación telefónica, además, está mucho mejor que hace muchos años. Lo que dice ella que pasó fue tal cual. Ahora, perdón, buenas tardes. Soy Luisa. ¿No te parece que te acordaste un poco tarde? Porque estás hablando como que todo este tiempo lo podés achicar y ya podés aparecer. Dice, hola, hijo, ¿cómo estás? Disculpame, ya está. No te alimenté, no hice esto, porque sé yo. Me parece que está hablando muy frescamente. No, no veo que sea tan fresco el dolor que yo tengo, en mi interior no es tan fresco. Yo lo padecí mucho tiempo todo esto. No fue de agosto, no sé si yo para mí. Ignacio. Lo que habla con el que habla de la ventina significa que para mí haya sido agosto. Más allá del tiempo que haya pasado, que por supuesto, por lo que contás, viste situaciones bastante complejas, hasta de violencia y demás, pero más allá del tiempo que haya pasado, si es el padre, tiene derecho a ver a su hijo y tiene derecho a hacer un régimen de comunicación como así tiene la obligación de cumplir con los alimentos que hayan sido reclamados. Y esto va a ser retroactivo. Hay que ver si fueron reclamados o no, doctor. Eso le tendríamos que preguntar a Romina, en realidad. Porque sabe que si no se inició ninguna acción, no se puede reclamar nada. Exacto. Que Dios se lo pague. Bueno, podemos preguntarle a la protagonista. A ver, vamos a preguntar, ¿reclamaste vos en su momento? Yo tuve muchos años de los cuales ahí asumo mi culpa de no ocuparme. No me hace más culpas, mi amor. De ese tema. Vos te hiciste cargo de tu hijo. Así que vos hiciste todo bien. Contanos si tuviste los ovarios o no, o no te dio el corazón, porque a veces no te da el corazón y vos decís, encima le voy a hacer una acción legal, porque eso es muy doloroso, ¿eh? No es gratuito ir a tribunales. No es gratuito emocionalmente. Es desgastante y es súper desgastante. Contanos que eres chiquito también, ¿no? Convengamos que te tenías que ocupar. Sí, no. Durante muchos años, la verdad que no me ocupé de eso. No iniciaste ninguna acción. No inicié, después porque él me inició como que yo se lo negaba y tuve que defenderme respecto de eso y qué sé yo. Ahí sí se termina él diciendo, bueno, le voy a dar mil pesos y le contaban, no sé, mil pesos. Sí. Pero yo no... Es un paupérrimo, Laura. No me ocupaba en hacer eso. O sea, no hay ninguna acción ingresiva. A ver, acción ingresiva. El año pasado, como que empezó a tomar más forma cuando pasó lo de la pandemia, que bueno, yo un día lo llamé y le dije, mirá, con esto de la pandemia, yo después armé una empresa de insumos médicos y... Pero bueno, antes los negocios nuestros estaban medio parados. Le dije, mirá, ¿podés pagarle el colegio? ¿Y qué dijo? Perdón, estoy escuchando a Romina. Estaba escuchando a Romina. Perdón, puede terminar de hablar a Romina. Pero le dijo, tengo muchos gastos. Tengo muchos gastos. Me gustaría escuchar a Dabell. Bienvenida a Dabell. Hola, Laurita. Lo más importante... Hola, Laurita. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Andrea, ¿cómo se llama tu hijo? Romina. ¿Qué edad tiene? 15. ¿Y él tiene ganas de conocer a tu papá? Claro. ¿Por qué no me preguntan a él qué quiero? O sea, él lo conoce. Él lo conoce y, de hecho, lo tenía bloqueado. A ver, galo, él. Pero, bueno, yo siempre charlaba con él y le decía, mira, Titi, yo prefiero que lo desbloquees y le digas lo que vos sientas, así sea lo peor. A tu hijo lo viene bloqueado. A que te guardes todo eso adentro que te va a dañar mucho más. Sí, me parece que todo hijo, digo, porque yo tengo una experiencia no igual, pero similar con mi papá. Y cada uno decide, ¿no? Después si quiere rentablar un vínculo, formar un vínculo que nunca existió. Pero me parece que acá hay que escuchar más al chico a ver qué relación quiere tener con su papá. Quizás lo conoce y dice, no me interesa tener relación con esta persona. Quizás a partir de ahora forman algo nuevo y lindo y quizás sanan todo ese pasado. Que no hay que perdonarlo, ¿no? Pero, bueno, quizás se arranca de acá algo diferente. Sí, que es un poco lo que Gustavo también planteaba, ¿no? Lo que sea lo económico, lo judicial, es lo que sea mejor para él. De hecho, la Convención de Derechos del Niño prevé que el juez debe escuchar a los menores. Más en este caso que ya son poco más adultos. Perdón, ¿me deja terminar, doctora? Sí, pero estoy agregando algo que se está olvidando muy importante. Ay, se está peleando la ley, se los pido por favor, ¿no? No, por favor, no peleamos. Estamos acostumbrados a discutir. Sí, ¿no? Ustedes los abogados como que se van a enfrentar. No, no somos una pareja, no para nada. No, parece, parece. No, justamente. ¿Ya se han cruzado alguna vez en tribunales? Sí, varias veces en la vida resta. Nos hemos cruzado. Uy, Dios mío. Pero, bueno, nada. Porque, como decía, la Convención de Derechos del Niño prevé justamente que el niño sea escuchado. Creo que ya tiene una edad en la cual puede ser escuchado. Pero me parece importante destacar lo que hablaban recién. Por supuesto, he visto situaciones muy traumáticas y demás, pero es importante para la gente que está al otro lado que sepa que los alimentos no reclamados son alimentos no necesitados. Entonces, aunque cueste, es importante que la gente que está al otro lado, que vive esta situación, que se someta y inicie un proceso judicial para reclamar esos alimentos. Ahí estamos de acuerdo. Porque si no lo reclamaron, después no lo puede reclamar. No es retroactivo. No es que si vos lo haces ahora, se cuenta para atrás. No es reclamar de los sentimientos que tiene los sentidos. Claro, a eso voy, a las emociones. De lo que siente esa criatura. ¿A usted preguntarle directamente a Leandro, que está en línea con nosotros, si habló con su hijo, si vos hablaste con tu hijo, si hablaste con Tiziano? Yo con Tiziano, de hecho ahora me está mandando un mensaje por privado, por WhatsApp en este momento. Ahora, está viendo el programa. Sí, ahora me está mandando un mensaje, yo hablo todos los días con él ahora. O sea, la relación con él es bastante más que buena. O sea, hizo lo que le dijo su mamá, te desbloqueó. Me desbloqueó, yo hablé con él, yo le expliqué lo que me había pasado. Él me dice que me quiere ver, que tiene muchas ganas de verme, que viaje. O sea, con él está todo bien ahora. Le hacemos videollamadas, nos hablamos todos los días. Buen día, papá, ¿cómo estás, papá? ¿Qué hiciste hoy? Me cuenta todo lo que hizo él. ¿Y cómo es reconstruir, Leandro, un vínculo? ¿De la novia? ¿Cómo es reconstruir un vínculo más con un hijo varón, vos siendo hombre también desde cero de alguna manera? ¿De la no haberlo visto o haberlo visto poco durante 15 años y ahora encontrarte con un adolescente que es hijo tuyo? ¿Cómo iniciaste ese vínculo? ¿Cómo haces? No, le expliqué, le pedí disculpas por todo el tiempo que estoy docente, le expliqué mis motivos, que bueno, no se entendió. Él me cuenta, no había como adolescente, que para mí me impacta, porque hace mucho no lo veo. Pero la relación hoy por hoy es una relación buena. De hecho, él me quiere ver, me dice que te encuentran a atrasarte, darte un beso, te traigo mucho, papá. A diario nos hablamos, la relación ahora es buena, nada más nos hace falta ver, nada más. ¿Pero no se vieron hasta ahora, Leandro, en ningún momento? No, yo iba a ir a estar en mi casa a Buenos Aires y todavía no estaba ocupado y me dijo que no viaje, porque tenía cosas que hacer. Así que le dije, con el día que tenga un día libre, yo voy a ir para allá. Ves a acordar mucho de tu historia, ¿no? Claro, sí, o sea, yo en realidad lo que le quiero preguntar a Leandro, le digo, ¿vos no tenés miedo, Leandro? Porque vos sos un total desconocido para él. ¿Cómo? Sos un total desconocido para él, ¿no? Después de tantos años, por más que tengas, que seas el padre biológico, o sea, ¿cuáles son tus miedos al encontrarte con él? Mucho miedo, mucho miedo. ¿Cuál es la primera palabra que le vas a decir? ¿Perdón? Te pregunto, porque... Pero ya están hablando, ya están hablando. No, pero cuando se vean cara a cara, ¿no es lo mismo que un mensaje de chat? No es lo mismo. Estoy entiendo lo que yo voy a hacer como lo vea. No, pero digo, yo te preguntaría, ¿vos le mandaste un mensaje de WhatsApp para avisarle que ibas a estar en televisión exponiéndolo a tu hijo diciendo texto? No, yo no leo con el texto. Tendrías que haberlo pensado, porque tiene 15 años. Justamente para prever estas situaciones, y no sea tan traumático, es que la justicia tiene un mecanismo de revinculación, que no es inmediatamente, de un momento para el otro, que los chicos van con los padres no convivientes en forma inmediata. Hay grupos de estén sociales, de psicólogos y demás, que acompañan este proceso de revinculación para que no sea tan traumático para el niño. Sí. Me gustaría, perdón, André, que hablen vos con el padre, ¿no? Porque te veo como mirando para un lado, para el otro, escuchando la información. ¿Ustedes tienen vínculo con Leandro? ¿Se hablan? ¿Suelen hacerlo o no? Lo hemos intentado, ahora estamos en Son de Paz. Porque podría saludarlos, digo, ¿está en línea? ¿Qué tal? De hecho, ella le he varias veces, contame, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. ¿Todavía no se vieron con tu hijo? No. No, 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 no. No, Eva, no. Ellos sí ya se han visto en estos años alguna vez. No sé, hace tres años creo que fue la última vez que... Tienen pensado el lugar donde se van a encontrar, va a ser en tu casa, va a ser en un lugar público. Ya habíamos planeado toda la visita, yo viajaba y hemos planificado todo el día de almorzar y a pasear y a comprar cosas. Ya lo inicié toda la visita con él, él salía. ¿Por qué lo vio hace tres años y después no lo vio más? Exacto. ¿Cómo, Gus? ¿Por qué lo vio hace tres años y después de tres años de vuelta lo volvió a dejar de ver? Porque el tema es que no es... se puede vincular, pero el tema es cuando tiene que tomar la responsabilidad. Porque ser padre a veces no es solo... Bueno, obviamente vamos todo de cómica. ¿Cómo es eso, Leandro? Perdón, ¿qué fue lo que te costó a vos? La cosa es ser padre, ¿no? Ser padre es estar presente, digo, una cosa es ser progenitor y otra cosa es ser padre. El padre es el que está presente, el que educa, el que se banca la infancia, el que se banca la adolescencia, el que se banca... El que paga también, perdón, el que paga, ¿sabes por qué? Pues me quedé con una frase del doctor y esto quiero salir en pos de muchas mujeres que están en casa y que no están haciendo acciones y que el doctor Trimarco dijo una cosa y lo respeto como colega, pero no estoy de acuerdo. Los alimentos no reclamados son alimentos no necesitados. Y yo sé que muchas mujeres sí muchas veces necesitan o se desloman por bancar a un pibe, porque uno sabe, todos los que tenemos chicos saben lo que cuesta un chico, lo que cuesta alimentarlo, lo que cuesta el snack que tiene que llevar, lo que cuesta llevarle regalito de cumpleaños al compañero. El colegio, la obra social. ¿Quién ocupó la fortuna? Lo de padre y madre. La revinculación, perdóname, doctor, estoy hablando. Para que la gente que está del otro lado no se confunda. A ver. Para que la gente del otro lado no se confunda. No se confunde, doctor, si me deja terminar de hablar y hablar como mujer además de abogada, me gustaría, porque yo en este caso me estoy poniendo en el lugar de Romina. Hable, tranquila, cuando también me avisa. Bueno, me estoy poniendo en el lugar de Romina y en el lugar de muchas mujeres que les da mucha bronca esta situación y que además por ahí tal vez la justicia fija una cuota que es paupérrima al lado de todo lo que tienen que pagar. Entonces pongámonos un poquito en ese lugar, no solamente la fría justicia y la fría letra de la ley, más allá de eso. Bien, ¿sabés qué me gustaría, Leandro? Retomar, perdón Ignacio, la pregunta de Gustavo. ¿Por qué vos no sostuviste ese vínculo con tu hijo en el tiempo? ¿Lo viste hace tres años y después ya...? Después él estaba en Buenos Aires y yo no fui a verlo, como que me aboqué más a mi hijo que tenía una cama de plata y nada, no me ocupé de ir yendo, no es que lo abandoné, no fui a verlo, como que no me desocupé. O sea, una cama, o sea, sabes ser padre. El amor, tu amor vale 400 kilómetros. No, pero aparte, sabes ser padre. No, porque después cuando... Supuestamente. Recomponer el vínculo, digo, son 400 kilómetros, no es nada. Cuando uno tiene ganas de ver a alguien o quiere recuperar ese vínculo. Totalmente. Venís caminando, flaco, si tenés ganas. Pero aparte, perdón, yo escuché mal, pero tiene un hijo más de plata. O sea, que padre, sabes, sabes la responsabilidad que tiene que tener un padre. O sea, eligió un hijo antes que a otro. Exacto. Es horrible. Hay una persona, hay dos personas, en realidad uno es Baclini, pero bueno, la primera es que hay una persona que lo dejaron mudo, que se cortó el pelo, vino con cambio de look, señor Cartanía. ¿Cómo ves vos, Gaby? Porque mientras charlaban, hacías muchos gestos, que estabas de acuerdo, que no, que pensabas distinto. A ver, pienso que hay conflictos de intereses. Están los intereses del padre, los intereses de la madre, los intereses del niño. Sí. ¿No es cierto? La madre tiene... El problema es que todos tienen razón. Ah. Porque son intereses distintos. Ajá. Vos tenés derecho, ¿no es cierto?, a reclamar la justa compensación para adquirir a tu hijo. Y tenés toda la razón del mundo. Él tiene derecho a revincularse con su hijo a pesar de que falló durante 15 años. Esa falla durante 15 años no le quita el derecho. Y tu hijo tiene derecho a tener un padre. ¿Bien? El consejo, la sugerencia que yo te daría es, como cada uno tiene intereses distintos, tenés que utilizar lo que llama el arte de la diplomacia, que es que él se salga con la tuya. ¿Qué significa esto? Yo, en tu lugar, lo que te aconsejaría es, no solamente que permita, sino que promuevas el vínculo entre Leonardo y su padre. ¿No es cierto? Bueno, ella ya le pidió que lo desbloquee, que... Exactamente, que lo ayude. Y no solamente pidiendo que lo desbloquee, sino aconsejando a tu hijo que le dé una oportunidad a su padre a ver si su padre cambió. Muy buena manera. Esto, por otro lado, por otro lado, de manera tal que cuando el padre se vincule, de a poco entienda que la vinculación es completa, como dice Andrea, no solamente vincular, sino también, también económica. ¿Bien? Y tal vez lo económico llegue en tres meses, cuando en realidad si le haces una denuncia, una demanda, tardás dos años. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos. Dame un minuto de término. Bien, a él, al padre que está escuchando, lo que le diría es, ahora está todo bien, ahora tu hijo te saluda, pero no va a estar todo bien siempre. En algún momento tu hijo te va a facturar, en algún momento tu hijo... En algún momento tu hijo te la va a poner difícil para ver si lo volvés a abandonar. ¿Bien? Sí, señor. Entonces, cuando eso ocurra, tenés que seguir. Tenés que... No podés ser padre solamente cuando el viento te acompaña, porque en algún momento te va a dejar de acompañar. Es más, tu hijo va a ser que te deje acompañar. Como prueba, tenés que saltear esa prueba. Si lográs saltear esa prueba, todo va a estar bien. Bien, y dada la opinión de Cartania, y me gustaría, Leandro, invitarte a que te quedes escuchando. El Graf dice de alguna manera quién tiene razón. Me gustaría escuchar opinión. Por ejemplo, hace poco tiempo, Romina me dice, me dice, me dice legales, cuando le recibo suelo mío, le paso una manutención mínima o lo que me corresponde por porcentaje. La prepara se la dice ahí siempre. Yo sé que lo que le doy económico no alcanza o no es lo que ella pretende. Y tiene razón. O sea, todas las cosas que dice, tiene razón. Solo le doy un porcentaje en el sueldo y la prepara se la dice siempre. Bueno, pero tras ese abandono, hay ganas y voluntades. Más allá de eso, yo quiero ver a mi hijo y lo voy a ir a ver como corresponde y me voy a vincular como... No es de cero, pero yo no quiero haberle vínculo con él. Lo que yo quiero ver. Bien, me gustaría un poco, ya está la historia planteada, ya están los intereses también demostrados. Quiero empezar por Ignacio. Me gustaría preguntarte, ¿tiene derecho entonces, Leandro, a revincularse con su hijo? Sí, absolutamente. ¿Legal y moral? A ver, yo no voy a entrar en la moralidad porque creo que eso queda reservado a uno y a Dios en su caso. Pero entiendo que por supuesto que sí, corresponde que tenga contacto con su hijo, como también corresponde que se haga cargo de los alimentos y demás. Y para cerrar solamente esta idea, para que quede claro, quizás para la gente que está al otro lado, lo que dije recién es un precepto legal, alimentos no reclamados son alimentos no necesitados. Por supuesto que todos necesitamos colaboración. Exactamente. A lo que voy a decir que cuando hay esta situación, hay que reclamar los alimentos cuanto antes, para la gente que está al otro lado que lo sepa. Bien. Si recién te enganchaste, voy a repasar lo que está pasando en este momento. Estamos en vivo aquí en el club. Ella es Romina. Romina tuvo a su bebé sola a los 17 años y el papá, que es Leandro, que está en línea también en vivo con nosotros del otro lado, hoy quiere revincularse con su hijo, tanto económicamente como afectivamente. La pregunta es entonces, ¿Andrea tiene derecho a hacerlo? Mirá, si Romina fueras clienta mía, te sentaría a tomar un café conmigo y te diría, hiciste todo bien, Romina. Hiciste todo bien por tu hijo, pensaste en tu hijo, lo pusiste en primer lugar siempre. Yo te diría que como bien hiciste, nunca obstruiste la posibilidad de que se viera con su papá, porque sí nos podríamos comer en ese caso daños y perjuicios, ¿entendés? Entonces yo te diría, eso no lo hagas. Chicas, no hagan eso de, si no me das la cuota, no dejo que veas al pibe. No lo hagan, porque se pueden comer una fea ustedes. No usarlo como extorsión. Y además, además, perjudicas al niño, ¿entendés? ¿Es un delito eso? El impedimento de contacto es un delito. Ah, mirá. Por eso perjudicas además a tu hijo. Pero a partir de ahí, sí también reclamen. No se queden diciendo, yo sola puedo, ¿para qué le voy a reclamar? Si total no está, reclamen. Porque eso es retroactivo, como decía Laurita. Si no, no pueden pedir un mango después. También pasa otra cosa. Yo, por ejemplo, tengo un permiso firmado para salir por él, ¿no? al del país. Y yo todos los años me voy de viaje con mi familia. Y de repente que vos haces alimentos y te empiezan a cortar ciertas libertades que de repente, no sé, me podía perjudicar mucho más. Y a mí el tema... ¿Tienes que Leonardo te va a quitar el permiso si vos le reclamás legalmente? Bueno, sí, en un momento... ¿Lo tenés acá? ¿Le quitarías el permiso, Leonardo, para que salga el niño del país si ella te reclama judicialmente? No, ni casualidad, jamás. Cuando piden plata, cuando piden plata es marcado, pero es de manual, Cuando piden plata empiezan a poner trabas. Andrea, inclina la balanza entonces para el no, podríamos decir, Ignacio, para el sí, a Gabriel, ya lo hemos escuchado, me gustaría, Adriana, preguntarte. ¿Tiene derecho a revincularse? A mí lo que me parece... ¿Está bien que lo haga? Yo entiendo que quiere revincularse, entiendo, pero el único que para mí, más allá de la ley, más allá del pedido y todo lo demás, tiene que priorizar los sentimientos del chico, el único que tiene razón es él, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama tu hijo? Cristiano. Cristiano, Cristiano es el que tiene que decidir si quiere revincularse o no y después los derechos de ellos vendrán. Exactamente, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dijeron los doctores, porque los chicos tienen que dejar de ser trofeos de guerra, tienen que dejar el padre y la madre de ser egoístas en sus posiciones, aunque tienen razón también, y pensar en lo bueno que es para ese chico. Y vos, que estás ahí escuchando, corazón, no es hacer 400 kilómetros, venir, programar un paseo, comprar cosas y salir. Un padre es otra cosa, ¿sí? Eso tenés que tenerlo presente, no es solamente los regalos y eso, y tenés que ir pensando en incorporarle a esa nueva familia, a ese otro hijo que tenés, porque ese es otro paso muy importante, yo te hablo como mamá adoptiva, es muy importante la revinculación. Es un medio hermano, ¿no? Exactamente, claro. Para vos, Luisa, entonces? Bueno, para mí, sí, se tiene que revincular, porque la ley así lo cree, yo estoy de acuerdo con ella también, pero difiendo a full a Tiziano, a Tiziano y a esa otra criatura que también va a estar en un conflicto, porque cuando hay dos familias hay que tratar de unirlo todo, sobre todo con los chicos. Qué importante el punto que Luisa plantea, Ada. Ahí lo último que dijo Andrea a mí me sonó un poco a muchas chicas que escucho que dicen lo prefiero lejos antes que venga a molestar mi hábitat, digamos, que no aporta que tampoco moleste. Quizás para Andrea era más cómoda esta situación. Ahora, pensando en el chico, creo que también hay que apoyarlo en el sentido de su autoestima, que no ande reclamando migajas de cariño por tener un padre, sino que sea lo suficientemente fuerte para decidir si ese padre a él le va a hacer bien o le va a hacer mal a través del tiempo. Y quizás ese rol paterno lo esté cumpliendo un abuelo, un tío, un amigo. Entonces, me parece importante eso, que tenga un padre con todas las letras sino que no lo tenga. Sino que no lo tenga. Para vos, Leandro, hoy debería revincularse con él. Para mí sí, tener una nueva oportunidad, pero que el tiziano, ¿no es cierto? Exacto. Que el tiziano también tenga una autoestima suficiente como para no reclamar migajas de cariño, sino que realmente o se vincula fuerte con su padre o en esta nueva oportunidad decida quizás hacerlo a un lado y ese rol paterno encontrarlo en otro lado. Exacto. Bien, darle el protagonismo, la prioridad al chico en este caso. Es que si esto no sucede, la misma criatura, el mismo niño o niña va a pasar la factura como corresponde. Y es quien va a sufrir y no es la idea. Leandro, seguís ahí. Vamos a escuchar a alguien que todavía no hemos escuchado, que es Martín Maclini, que estuvo escuchando atentamente y quiero saber tu veredicto. Para vos, ¿debería revincularse o no? Tengo muchos años de psicología que veía al psicólogo por temas familiares y una vez me dijo una frase que nunca me voy a olvidar. Se puso así, me dijo, nene, llega un momento en la vida que la sangre no cuenta más. Cuentan las acciones. Mira. Y a mí me quedó grabado, pero sea mi papá, mi mamá, mi hermano, quien sea que no tenga amor, sentimientos, no lo quiero en mi vida. Porque yo siento la vida de esa manera. Para mí, si sos mi papá o mi mamá, pero no sos una persona que me da amor, ¿para qué te quiero? Cambia. Obviamente, yo apuesto a que cambie, pero yo soy madre o amigo de ella y le digo, mirá, si no cambia, dale un beso y no lo vea nunca más en tu vida. Claro, que no se revinca. Que cambie, hermano. Sí, pero nos estamos olvidando. Entonces, es un rojo para Martín. No, no, que lo vea, pero yo otra cosa que haría automáticamente es que arranque una ayuda profesional, Tiziano, porque para mí un buen psicólogo te cambia la vida. Que lo acompañe. Te da todas las herramientas para vivir y ver la vida de otro lugar. Bien, bien. Sime, no, creo que para mí lo más importante es Tiziano, con 15 años, como tiene, él hoy puede decidir, puede decidir de perdonar o no perdonar. O sea, está buenísimo que la madre le dé la posibilidad de que lo pueda ver al padre. Quiero saber quién es mi papá, por qué me dejó. Y todas esas dudas que hoy Tiziano tiene, se las tiene que despejar con su papá. Y obviamente que está bueno que le den una segunda oportunidad. La gente hay que darle una segunda oportunidad. Pero, si vos me abandonaste y no me supiste amar todos estos años, no sé, yo tengo mis dudas. ¿Dudas? ¿Amarillo? Y amarillo. Silla amarilla. Está ahí en duda Cime y Gus. A mí me parece que al psicólogo tienen que ir los dos, el padre y el hijo. El padre también, porque ese padre está buenísimo y se lo está perdiendo todo. Se perdió 15 años. 15 años. Que no lo va a recuperar nunca más. Por más que vuelva. Aparte, ya volvió hace tres años y volvió a pasar lo mismo. Muchas veces. Así que, nos vemos. No, no se tiene que reincular. Ya se la di la oportunidad. Ya se la di y volvió a hacer lo mismo. No sé, que vaya un psicólogo que aclare su cabeza y que vea a ver qué hacer y como decimos siempre, acá el que decide es el chico de 15 años que ya es grande o que no es mayor, pero puede tomar Tampoco es tan grande 15 añitos mejor. Bueno, pero sabe. A esta altura ya sabe. Y bueno, por lo pronto tenemos dos personas que opinan que no, tanto Martín como Gustavo. Dos abstenciones, podrían decir Adriana y Cime. Está empatado porque Ada y Luisa dicen que sí. Acá uno y uno. Gaby ya dio un poco el panorama general. Perdón, decide, Pato, para nosotros, no quiere decir que lo vayan a hacer. Pato, ¿vos qué opinás? No, a mí me parece que podemos pensar en una situación sacando este caso concreto, ¿no? Los padres y las madres hacemos lo que podemos y lo que pudo este padre, por más que no lo estamos justificando, pero lo que pudo es eso. Lo que pudo la madre es lo que hizo, que hizo un montón. Entonces me parece que es una oportunidad para todos, la oportunidad de a partir de ahora empezar a construir un vínculo más amoroso y saludable. Y acá el papá plantea el deseo de volver a encontrarse con sus hijos y creo que habría que darle esa oportunidad y después ver qué es lo que hace, ¿no? Porque esto no es solo el deseo, también hay que ver la responsabilidad, porque no es solamente vernos, también hay que hacerme cargo de la responsabilidad que implica ser padre. ver qué pasa después. Perdóname, yo hace como 20 años atrás tuve un caso exactamente igual a este, nada más con una hija de 15 años. El padre lo había abandonado cuando tenía dos. Y él, muy arrepentido, 13 años después quería volver, pero sentía que no tenía una razón valedera para volver. Entonces él me decía, mira, yo quiero volver con la verdad a mi hija. Lo que pasa es que siento que si me siento y ella me pregunta ¿por qué me dejaste? La única verdad que me cabe decirle, perdón que voy a usar esta expresión porque la usó él, es porque fui un hijo de puta. Y me parece que no es razón, no es excusa para volver. Raúl se llamó a este hombre. Le digo, Raúl, está bien tu respuesta pero está incompleta. Lo que vos le tenés que decir a tu hija es, te abandoné durante 13 años porque fui un hijo de puta y hoy decidí dejar de serlo. Y no puedo cambiar los 13 años, pero puedo hacer que 13 años de abandono no sean 26. Entonces acá estoy para que los próximos 13 años los construyamos juntos solo si vos querés. y si no vos no querés, yo tendré que entender y respetar eso por más que me duela. Exactamente. Leandro, te queremos agradecer y no sé si querés decir algo final para eso. Lo que más me importa es que por ejemplo que Romina me da la oportunidad de volver a ver a mi hijo y lo que más me importa es que ella tenga las ganas y me dé la oportunidad de hacerlo y eso es lo que me da la fuerza de volver a ver a Tisi nuevamente. Bueno, Romina, pensarlo. No, Tisi ya es grande, él ya decide, yo lo ayudo y lo acompaño en todo lo que le haga bien. Muy bien, te agradecemos, gracias Leandro también por comunicarte con nosotros y todo el amor y el abrazo para ese pequeño, no tan pequeño, hermoso de Tisi. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en otra historia. Yo creo que ella representa a muchas mujeres porque ella quiere vivir las relaciones de otra manera, quiere sentirse libre, quiere romper paradigmas. Bienvenida Silvina con nosotros. Gracias. Es muy impresionante tu historia porque vos estuviste mucho tiempo en pareja y te separaste porque te sentías asfixiada y es así, ¿no te bancás la rutina? Me llegó el momento en el que ya dije, bueno, ya está, tengo que seguir para adelante, esto de que esperar a que hay que cocinar, esperar a alguien que viene del trabajo, ya no era para mí, fueron muchos años y bueno, necesitaba más libertades, poder eso, realizar mis horarios de otra manera, con la hija que fue creciendo. Que tenían en común, ¿no? Con esta pareja. Claro, sí, sí. Bien. Y bueno, llegó el momento de hablarlo y bueno. ¿Qué fueron las cosas que te empezaron a hacer ruido? Esto que decís de la comida. Y esto, claro, que volví del trabajo y no comí, digo, bueno, tengo que estar yo, ¿viste? Te cocino. Para eso, te tengo que cocinar. O, por ejemplo, también esto, lo de la casa, tener como las cosas medio dispuestas. La estructura patriarcal, Laurita. No poder... A mí me dicen no comí, digo, bueno, se suelta. Es mejor que no coma que le cocine yo. Yo salgo corriendo y le hago la comida. ¿Vos salís corriendo así? Sí, sí, yo sí. Si Gustavo viene... A la hora que sea, así llega el teatro a la una de la mañana, yo salgo corriendo y le hago la comida. Yo, como otras cosas, sí estoy, obviamente que te estoy escuchando y creo que sí, pero bueno, en este caso... Perdón, pero... ¿Pero vos lo vivís como un gesto de amor o como algo rutinario? No, yo... Es mi forma de darle amor también de esa forma y es una rutina que uno también... Sí, él me dice, ay, qué como, no hay nada. Y sí, flaco, tenés esto en el freezer, esto, esto, esto y esto, sí, tenés para comer. Y pero no hay nada. Y yo te hago la comida. ¿Pero vos sentís la obligación de hacerlo? ¿Vos sentís la obligación de hacerlo? No sé si es obligación, lo hago porque nadie me diga. Igual de hambre no voy a morir segura yo, quédense tranquilos. Igual, perdón, para aclarar, porque si no parecería que una mujer que cocina es una mujer sometida, no es así. No, no. Lo que lo vuelve... Y me está diciendo justamente que no es así. ¿No es cierto? Yo he cocinado una vez también, ¿eh? Y mena. Cuando llega el teatro la una de la mañana yo también cociné. Claro, los asados que yo veo en Instagram los haces vos. Cuando se vuelve la una de la mañana el teatro lo he cocinado yo también, es una cuestión de pareja, me parece que es una cuestión mutua. A mí me gusta cocinar, de hecho. ¿Pero no será que vos te aburriste? Pasa, claro, llegó ese momento en el que yo ya no me encontraba en una situación de tener que estar pendiente o sirviendo. El amor no es solamente el servicio al otro, hacerle la comida, lavarle la ropa. La pareja tiene que ver con un montón de otras cosas. Es decir, yo con mi marido hace 13 años que vivimos juntos las tareas de las casas se comparten cuando puede uno hace uno, cuando puede el otro hace otro, pero tiene que ver con más cosas que solamente las tareas de la casa. Tiene que ver con compartir el hogar, tiene que ver con compartir cuando te levantás a la mañana que tu hija salga corriendo, abrace a uno, al otro, el otro hace el mate. Tiene que ver con compartir momentos, momentos importantes de la vida. Hay algo, hay algo siento de la estructura de convivir o vivir en pareja que no te cierra. O 11 años. 11 años y pico. ¿Y cuándo te cansaste? ¿En qué momento apareció esta crisis? Antes de los, digamos, yo, la nena tenía más o menos 3 años cuando nos separamos y como ya después del embarazo, un poco antes, un poco después, fue como digo, bueno, no, tengo una hija acá, tengo que... ¿Vos trabajabas? Yo trabajo en mi casa, encima, era como un poco cocino. Quiero ir un poco más adelante. En la economía, ¿viste? Claro. Bueno, pero quiero un poco más... Soy diseñadora gráfica también. Ah, mirá. Hago los dos trabajos, sí. Quiero un poco más adelante, en el tiempo vos te separaste del papá de tu hijo. Lo charlamos y yo le planteé, dijo, no, bueno, listo, ya está. Se acabó. Porque esto puede ser una situación esporada y que decís, bueno, con él no funcionó, pero lo que tengo entendido es que vos después seguiste teniendo parejas y esto empezó a repetirse un poco. Fue una más y me pasó esto de nuevo y dije, bueno, yo de nuevo esto no. Entonces, cuando me di cuenta, no duró tanto. Duró menos tiempo y también lo tuve que plantear y no con convivencia, pero se manifiesta de otra forma, ¿viste? Esto de que, bueno, que el horario, de que, bueno, avísame, como demasiada... Estructura. Ni control ni maldad, pero sí estructura que yo no necesito. Es muy interesante, Silvina, lo que planteás. Decidir con alguien me cuesta también. Y creo que tiene muchas aristas y está Germán, tu última pareja. Silvina, por supuesto, está al tanto, está con nosotros. Bienvenido, Germán, te quiero... Hola, ¿cómo va? ¿Qué estás, en un auto? Sí, está... Estoy estacionado, sí, estoy estacionado. Ah, menos mal, te lo pido, por favor. Es un horario con muchas actividades. Está muy bien, gracias por comunicarte con nosotros. Acá Silvina nos cuenta que ustedes fueron pareja y que se terminó justamente por esto que ella de alguna manera se agobia, se asfixia de la rutina. Queremos saber cómo lo vivís vos. Ella en un momento me planteó a mí que tener una pareja con libertades y con poder... No sé si abrir, pero bueno, tener otras posibilidades y ser más libres. Y yo hasta ese punto llegué. Porque bueno, ella también es una persona que se enamora muy fácil, ¿viste? Entonces yo... ¿qué seguridad tenía de ese volver a estar con otro hombre y enamorarse? ¿Y dónde iba a quedar yo? ¿Qué rol ocupaba? Entonces me dio como muchas inseguridades a mí. Claro. Y bueno, en realidad el planteo de dejar de estar juntos vino de parte de ella, porque en realidad ella sentía que yo la frenaba, le cortaba como la posibilidad de conocer nueva gente, nuevas oportunidades, poder estar... nada, eso. Y bueno, entonces yo dije, bueno, no, hasta acá llego. Abrir un poco la pareja... Perdón, Germán, es algo que me hace acordar mucho de lo que planteaba en sí. Poliamor, ¿no? ¿Sería el poliamor? Qué difícil. Sí, bueno, pero tiene que plantearse de una forma... Bueno, no sé si ustedes lo plantearon al principio de la pareja, Germán, esto, o ella te lo planteó después. Porque eso también es importante. ¿Por qué es importante? Las parejas repactan. Las parejas repactan cada cierto tiempo porque las necesidades de las parejas van cambiando. El punto es que cuando hacen el nuevo pacto que ambos elijan. Lo que ella está planteando es que empezó una relación en ambas relaciones. En determinado momento las necesidades de Silvina cambiaron y quería otra cosa. Lo planteó a sus parejas, sus parejas no querían lo mismo que ella y la relación terminó. No me parece nada criticable para ninguna de las partes. Silvina, ¿qué es lo que vos necesitabas que pensabas que no podías hacerlo estando en pareja? Y a mí me pasó esto, bueno, las relaciones sobre todo, como poder abrir un poco. ¿Relaciones sexuales? No sé, era como poder hablarlo y plantearlo. Pero Germán es muy celoso que no dejaba tener que vos tengas relaciones de amistad o de salir a comer con amigas. No, no, pero le pregunto, no, pero le pregunto. No, no era tan como salir con amigas. Pero separemos un poco. Es una cuestión que yo necesitaba un cambio y yo quería por no poder hablarlo sin ni siquiera saber si iba a pasar. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque muchas veces cuando estamos en pareja sentimos que hay muchas cosas que no podemos hacer por estar en pareja. Después nos separamos y nos damos cuenta que no tiene que ver con la pareja. Muchas veces tiene que ver con uno. Sí, pero por eso a mí me parece fundamental separar. El tema del sexo es una cosa y el tema de la vida. Yo hace 24 años que estoy en pareja. Sí, el sexo es más divertido. A mí me parece que pasa por el sexo tu aburrimiento. Pasa por el sexo. Esperate que termina el concepto. Termina el concepto. Yo hace 24 años que estoy en pareja. Nos seguimos dirigiendo todos los días. Pero sí, una pareja normal, absolutamente. Y lo que a nosotros nos salvó y a mí me funcionó tiene que ver con el diálogo que es lo que ella está diciendo. Es esa cosa de hablar permanentemente todo lo que te pasa. ¿Y en algún momento, Adri, te pasó que él o vos se planteen esto de abrir la pareja y no? No, 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 porque no hacía falta. Claro. Nosotros estábamos bien. Hemos tenido, obviamente, como todo el mundo, una montaña rusa de emociones, momentos de gloria y momentos de bajón en todo sentido. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco íntima? Sí. ¿Cómo manejás el deseo hacia otros hombres? Porque vos estás en pareja, tenés una pareja estable, tradicional. A mí me gusta gustar porque soy una histérica. Y le llueven candidatos. La mujer más linda de la argentina para mí. Pero hay una cosa, yo lo que siento es respeto y amor por mi marido, entonces jamás en la vida se me ocurriría ir más allá. Histérica, sí. ¿Pero a qué lo llamás más allá, Adri? ¿En acostarte con otro hombre? Si vos estás enamorada de tu pareja. No, se me ocurriría en la vida, no me calentaría ni un tipo. Pero una cosa es una cuestión de cuerpo, carne. Bueno, a mí me importa También tiene un deseo de estar con otro hombre. Bueno, hagamos una cosa, queda la pregunta planteada. ¿Está buscando, entonces, Sil, de alguna manera una relación imposible, un vínculo de pareja imposible, inviable? Le hago la pregunta a todos, vamos a una brevísima pausa. Tras la pausa debatimos, quédate ahí. Y estamos en vivo con Silvina. Ella plantea abrir la pareja. ¿Será viable? No. Tengo un consejo. ¿Estar en casa te hizo aumentar de peso? Vientre Plano, tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente. De venta en farmacias o en formula tienda.com.ar. Mirá. Vientre Plano contiene extracto de Fasiolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Bebé, bebé, tengo una pregunta. Hacela. Si tu mujer viene y te dice, che, quiero abrir la pareja después de tantos años de relación. ¿Accedés o...? Pero no sabía ni que estaba cerrada yo de movida. Pero bueno, charlamos todo, negociamos. ¿Estabas cerrada? Claro, ¿cómo es? ¿Quién tenía la llave de esto? Es una gran respuesta. Bueno, uy, mirá, tiene un olorcito tremendo. Zafirus presenta sus nuevos difusores premium, totalmente renovados con nuevo packaging, fragancias únicas, con la mejor calidad del mercado. Enamorate de Zafirus. Yo ya me enamoré. Conseguilo en tiendasafirus.com.ar. Mirá. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendasafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Y atención con esto, quelata es el complemento que ayuda a mejorar tus defensas. Sus minerales quelatados aportan zinc, magnesio y selenio. Fortaleciendo además pelo, piel y uñas. Arranca el día con quelat multivitamínico. Mirá. AMPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayudar a disminuir tu peso corporal. AMPK con materia prima de origen vegetal francesa. Las proteínas y minerales quelat forman los nutrientes AMPK. Si tenés dificultad para bajar de peso, AMPK te ayuda. AMPK. Yo lo dije, la mujer más linda de la Argentina para mí y tiene un secreto. Yo tengo varios secretos. El AMPK, por ejemplo, es uno. Que es maravilloso porque te digo, la verdad es que lo descubrí, me ayuda muchísimo en todo. El pelo, la piel. Va a estar bien con tu pareja. La mano, estoy bien con mi pareja, no tengo ningún problema. Viva AMPK para el sexo, es lo más. Es lo más. Consulten con un médico, por supuesto, pero por supuesto, úsenlo porque es maravilloso. Muy bien, estamos acá con Silvina. Ella plantea tener ya de movida una pareja abierta, ¿esto es así? Me interesaría poder hablarlo, sí. ¿Y qué? Vos me dijiste en el corte quiero conocer un... Quiero que lo diga ella, no lo voy a decir yo. Un cuarentón copado. ¿Cuarentón copado? ¿Qué sería un cuarentón copado? Bueno, alguien con quien se pueda hablar de estas cosas que quizás puede ser en otra época. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se ha formado una pareja? Está cerca los cuarent... Bueno, está cerca. Pero un baclín y ponle un copado, ¿vos abrirías la pareja, Martín, si ella te lo plantea? Yo valoro mucho la verdad en mi pareja, pero no estoy preparado mentalmente para pensar en solamente el hecho ese. No, no, no. No. Rotundo no. Tampoco lo pediría al revés. Rotundo no abrir la pareja, entonces. Rotundo no, salgo corriendo. Para Gustavo quiero escuchar la opinión masculina primero. Yo opino que si ella lo propone y la pareja está de acuerdo, me parece bárbaro. Si todos están de acuerdo, bajen para adelante. Es decir, que hay que hacerlo de entrada. Ah, por eso. No aceptaría. No lo está aceptando ahora. Claro, no. Claro, no, ya sabemos que... ¿Aceptaría ser de esta pareja? A mí me hubiese encantado cuando yo lo propuse y lo charlamos, él me dijo que no. Yo no, yo, bueno, lo respeto a él, sigo con mi relación tradicional porque lo amo a él, porque si no hay amor, ahora hago lo que quiero, ¿entendés? O sea, lo respeto a él por ese motivo. Claro, a ustedes es lo contrario de lo que le pasó a Silvina con Germán. Él te dijo que no y vos dijiste, bueno, listo, me voy porque no voy a ser feliz. Sime, en cambio, dijo, bueno, acepto seguir como veníamos y sigan en pareja. Entonces, Sime abriría la pareja, tanto Baklini como Gustavo, como Gustavo, ¿Ada? Pará, y aparte vos, Tenía una gana de opinar. Bueno, mirá, nunca se sabe. Nosotros con Martín hace 13 años que estamos juntos, nunca se abrió hasta ahora la pareja, no fue necesario, hemos fantaseado con meter una tercera persona, fueron fantasías. Más después de sex, ¿no? Después que hiciste la obra, es como que hay cosas que... Claro, que estamos haciendo sex, siguen. Estamos en el teatro ahora, en Corriti Art Center, las entradas se compran en alternativateatral.com, ya tiré el chivito del teatro. Siempre hay fantasía, como que refresca el deseo. Es que ahí se toquetean entre todo, digo, por ahí hay algo No podemos toquetear mucho por el protocolo. Ah, claro, tenés que mirar. Pero, viste, claro, pero se fantasea. Ahora, nunca se sabe, por ahí dentro de unos años, tenemos ganas de hacer algo diferente y sí, ¿por qué no? Ada es un verde, entonces. Lo vemos. Y hablando de Ada, algo que toma Ada que la rompe, es AMPK, el complemento que te ayuda a bajar tu peso corporal. AMPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo. Materia prima de origen vegetal, apto para veganos. AMPK, mirá. AMPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayudar a disminuir tu peso corporal. AMPK, con materia prima de origen vegetal francesa. Las proteínas y minerales que la forman los nutrientes AMPK. Si tenés dificultad para bajar de peso, AMPK te ayuda. AMPK. Laurita, AMPK, te lo recontra, recomiendo como complemento de la alimentación, te aporta proteínas veganas, que eso está bueno saber lo que es vegano, y además minerales que latados también, te deja divina pelo, uñas, piel, todo bárbaro, y además te potencia para bailar, vos que bailás, está bárbaro. AMPK me tomó todo lo que recomendaron todas. todo, todo. Es que alguien se necesita, viste, power, así que AMPK es genial. Y alguien muy power es Luisa. Luisa, vos abrirías la pareja? Mira, nunca la abrí, tuve muchas parejas, sí coincido con ellas, cuando yo me aburría, sabía que estaba mirando para otro lado, terminaba la relación y empezaba otra. Tuve ocho parejas estables, prefiero, prefiero con cama afuera en este momento, pero ahora, si apareciera alguien, depende quién, tal vez abriría la pareja. ¡Vamos, Luisa! ¡Qué es la que queremos! Verde para Luisa, Adri. No, rotundo no. No, rotundo no. Empatadísimo, entonces, hasta el momento. Tres y tres. Sil, no sé si te ayudamos mucho, Ignacio. A ver, me parece que toda convención de la pareja que sea respeta y consentida por los dos. Ya empieza con lo legal, ya empieza con lo legal. Y bueno, pero es el abogado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué querés! ¡Qué querés! A ver, todo lo que conviene en la pareja, que sea aceptado por los dos y respetado por los dos, me parece fantástico. Claro. Sí, entonces es un sí. Así es. Es un sí. ¿André? Bueno, de hecho, excede ya lo jurídico, porque el código no acepta más la infidelidad como una causal de divorcio, con lo cual, hasta las leyes, que es lo más difícil de modificar, lo aceptan, ¿no? Sí, ¿no? ¿Gaby? Sí, ¿no? Y en otro pómulo. Sí, ¿no? ¡No! A mí me parece que pensar una pareja cerrada, yo creo que no tiene sentido. La pareja para mí siempre tiene que ser abierta y el otro tiene que querer quedarse. Claro. Yo me quiero irme, la puerta tiene que estar abierta para que el que quiere irse se pueda ir. Entonces, yo considero que la única forma de pareja es abierta. Sí. ¿Qué tal? Bien, patrón. Cinco sí, perdón, seis sí y tres no. No, cuatro no, cuatro no y seis sí. ¿Y vos? Es un sí. ¿Vos qué pensás? Me lo guardo para mañana, me lo guardo para mañana. No, a mí, hablando en serio, me costaría muchísimo. ¿Sos celosa? Y me plantean abrir la pareja, no sé, hoy no me lo imagino pero ni siquiera estoy en pareja. Nunca te lo plantearon, nunca te lo plantearon. No, no me lo plantearon nunca ni tampoco lo pensé, no tuve parejas tan largas en el tiempo como para plantearlo tampoco así que quizás en algún momento ¿por qué no? Vos seguís el modelo de Luisa, de mucha pareja. Claro, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver, Sil, ojalá encuentres ese cuarentón que querés. Ojalá, ojalá. Después se siguen en las redes con MacLean y que estoy enojado porque le dijimos que es cuarentón y no es cuarentón. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos. Soy un placer, un placer, gracias. Gracias Germán que está en línea del otro lado, gracias Sil. Nosotros nos reencontramos mañana a 4 de la tarde y se quedan con la cocina acá en el club. Chau. 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 Chau.